Y el 11 de septiembre, o sea, día de un montón de cosas en el mundo Pero en Argentina día del maestro Y la gran tarea que han hecho los maestros es educando a la gente Pero en una cosa le erraron, o sea Y si en algo le desequivocaron Porque en Argentina viste que toda la gente está educada En que cualquiera puede hacer cualquier cosa Viste que algo bien hecho, vito, de afuera parece una boludez Bueno, en Argentina es así, o sea Y me acuerdo que una vez hubo un conflicto de docentes Y salió un montón de gente a decir Eh, qué clase voy a dar yo ¿Qué me va a venir a decir a mí a hacer esta pagada? Yo le voy a hacer ¿Qué clase va a dar? La boca esa de chancho, no sabe la tabla del ocho a dar clase Y todos se creían expertos hasta que vino la pandemia, o sea Y tuvimos que empezar a enseñarle a los pibitos dentro de la casa Contar y a leer, déjate de joder Ese trabajo no se puede hacer, es una tortura ¿Qué le pasa al docente con ese masoquismo? ¿Son demasiado pendejitos juntos? No le entra la idea al pibito perder la paciencia Que no rompe la casa matada No, que no se le agote la paciencia ni los datos para el Zoom, por Dios Y ya cada uno sabe de quién es quién cada pibito Pero que lo tengan un rato hecho, por Dios No, más que dar clase, mejor llévale un regalo a un docente Un regalo que les recuerde cómo eras vos como alumno Tipo un salamín y un queso Y decirle feliz día a cabeza de chancho